Y otra vez, siete en línea ¡Qué sabor! Hoy, antes de hacerte de nuestro amor Mira el trillado esfuerzo de mi corazón Mantenerse enferma tu decisión De deporte admirada nuestra historia Que con incente la gloria Escuchar aún tu voz Voy a cometer un pecado más Después de eso el corazón decidirá Si te quedas o sin duda te vas Y después terminada nuestra historia Déjame decirte ahora Lo que sea en mis planes ya Voy a tomar lo que siempre ha sido mío Tu cuerpo, tus labios, tus besos, tu alma Ahora solo cierran los ojos un momento Mi vida empezaré por darte besos en la espalda Y luego con caricias de amante loco y tierno Daré tocar el cielo Ah, pero eso no es todo Descubre entre mis sábanas tibias y a mi modo Daré el amor con el calor del mismo infierno Al día siguiente cuando despiertes en mi cama Y esté dormido al lado tuyo Sabrás que aún me amas Es el momento entonces en que debes decidir Aunque seguramente ya no desearás partir No puedes marcharte Mira como late el corazón Si quieres quedarte Creo que será lo mejor No puedes marcharte Mira como late el corazón Mira como late el corazón Si quieres quedarte No habrá freno a nuestro amor Quédate, quédate, quédate amor No puedes marcharte Solo una noche bastaría Para que tú me amaras Si jamás me dejaras Eres mía No te bendiga No te bendiga No te bendiga No me agonías No me agonías en ti No me dejes en ti No te bajas Mira como late el corazón Si quieres quedarte No habrá freno a nuestro amor